Modo exterminación activado Esta historia comienza con Sergio trabajando sin parar Hasta que ya no puede más y decide tomarse un descanso Uff, que cansado estoy Sentaré un poquito en el sofá Antes de seguir trabajando Sergio disfrutaba de su merecido descanso Hasta que una de sus peluditas hizo acto de presencia Papi, antes de que descanses Creo que se te ha olvidado algo Quiero mi comida, quiero mi comida, quiero mi comida Aquí tienes su comida, perrita comilona Gracias Papi, ya puedes retirarte a descansar Sergio tirado en el sofá con una sonrisa placentera Escuchaba como una de sus hijas peludas Se acercaba sigilosamente para molestarlo Papi, no te pongas a descansar Que te toca cazar, cazar, cazar Cómo me gusta perseguir esas plumas de colores Uy, que se me descansan ¡Os atrapé! ¿Ya tienes suficiente? Sí, ya te puedes ir a descansar Yo me quedo aquí con mis plumitas Cuando Sergio pensaba que ya nada le podría romper su momento de relajación La peludita más movida hacía acto de presencia Hola Papi, antes de que te pongas a descansar Creo que me prometiste algo Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar ¿Ah? ¡Sí! ¡Cómo me gusta ir a buscar la pelota! ¡Lo haría 10 millones de veces! ¡Lo hemos terminado! ¡No! ¡Nos quedan los soñitos de bebés más! Papi, ¿qué te pasa que no te mueves? ¡Chicos! ¿Me habré pasado un poco? ¿Te sientes muy cansado de tanto trabajar? ¿Llegas a casa y te toca limpiar, cocinar y cuidar de tus mascotas? Pues te presento a Limpi Un asistente robótico listo para hacer todas las tareas de casa ¡Que no quieras hacer! ¿En serio? ¡Comprar, comprar, comprar! ¡Hola Papi! ¡Ya estamos aquí! ¡Qué peluditas! Venís a pedir cosas y a molestar, ¿no? Pues claro, yo vengo a por mi plato de comida ¡Marchando! Tarea para perros activada Desplazándome hacia el objetivo ¡Pero qué está pasando! ¿Qué es eso que se acerca a mí? ¿Y por qué no para de echar comida sin parar? Tarea finalizada Volviendo a la estación de carga ¡Cargando! ¡Oh my God! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo asistente robótico? ¡Qué chulo! ¿Queréis que juegue con vosotras? ¡Sí! Tarea para mascotas activada Modo para gatos activado ¡Que alguien lo acabe! ¡El perro por el pato! Tarea para gatos finalizada Modo para perros activado ¡Me toca, me toca! ¡Sí! ¡Eh! ¡Pero por qué no deshace lanzar juguetes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Tarea para perros finalizada Volviendo a la base de carga ¡Volviendo a la base de carga! ¡Cargando! ¡Pues ya está! Ha hecho todas las tareas en un momento ¡Y yo no me he tenido que mover Y yo no me he tenido que mover ¡Genial! Bueno chicas, ahora que sé que os dejo buenas manos Me voy a comprar algunas cositas ¡Portadol bien! ¡Portadol bien! Modo exterminación activado Activando todos los aparatos electrónicos ¡Haz! ¡Volviendo a la base de carga! ¡Haz! ¡ICA! ¡Ostras! ¡Gracias!